¿A qué vamos? ¿A qué jugamos? Señores, yo soy hincha crema, contigo siempre voy a estar, y vayas a donde vayas, no voy a parar de alentar, por eso te sigue tu hinchada, que canta con el corazón, y todos vamos a dar la vuelta, vamos a hacer cambio. La 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 Y vayas a donde vayas, ya estarás calentada Por eso te sigue pinchada, te canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser campeón Señores, yo soy un chacremán, contigo siempre voy a estar Y vayas a donde vayas, no vas a parar de alejar Por eso te sigue pinchada, te canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser campeón Vamos a ser campeón, es de la foca, libertadores de América ¡Suscríbete al canal!